Novedades del mes Sacerdocio y burnout El desgaste en la vida sacerdotal Terapias para prevenir y sanar el desgaste de la vida sacerdotal Cada vez se habla más de detectar, prevenir y superar el síndrome de burnout o desgaste Que afecta en mayor o menor medida a todas las ocupaciones y actividades profesionales Según un estudio reciente realizado por la doctora Elena López Tampoco el sacerdocio es ajeno a este fenómeno Y numerosos sacerdotes se encuentran mediana o gravemente desgastados Se ha comprobado que existen variables que inciden directamente en la calidad de vida personal y ministerial Y que pueden ser gestionadas de manera beneficiosa para el individuo Consígalo en nuestra red de librerías San Pablo y Paulinas Y en nuestra página web www.sanpablo.es